Wea, 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 quítito fiesta, comenta en la house, un nuevo, nuevo, un novísimo Unboxing, sí señores, unboxing de, de, de Xbox 360 Sí, después de mucho tiempo recaptando dinero Y al fin he podido conseguir Me ha costado 169, aunque aquí ponga 249, ¿vale? Me ha costado 269, con tres juegos, el Skyrim, el Forza Motor, bueno, y después me he comprado aparte el Black Ops 2 Y bueno, vamos a proceder a abrir esta caja Que, los plastiquitos de siempre, que joden mucho la verdad Pero, hacen que sea más resistente Vale, 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 el primero ya está Vamos a ver, lo voy a dejar por aquí Creo que ya está, sí Vamos a abrir Vamos a ver, por aquí Vale Lo que cubre la Xbox Tiene por aquí unos cascos Son Unos estos, espérate Vamos a apartar esto Ya lo voy a hacer en medio A ver Cascos estos Son sencillitos, normales No sé si mis Triton Funcionarán en la Xbox Ya lo probaré Supongo Pero sí Vamos a ver que tengo por aquí Papeles Papeles, papeles Papeles A ver Tengo por aquí ¿Cómo empezar? Bueno Empieza aquí Xbox Live Vamos a ver Por aquí Bueno, esto es Si no me equivoco Lo del Wi-Fi Bueno, todo esto es del Xbox Live Manual de instrucciones Que ya me lo leeré más adentramente Tu código de qué Prueba Xbox Live Un mes Un mes de Xbox Live No os voy a enseñar el código, claro El Skyrim Y el Forza Motor Motor Sport 4 Perdón Me han puesto dos papeles iguales Acá El Skyrim Se tiene que descargar, vale Mirad Es esto Viene aquí detrás El código Tengo que rascar Y Supongo que se pondrá en el bazar Hay que descargarlo Por aquí está El Forza Motor Lo voy a proceder a abrirlo también Vamos a ver Este No sé si los de Xbox tienen Hay que sacarlo directamente Por aquí Bueno, cuando quiera esto Voy Me parece Voy a coger el lápiz Y voy a rascar por aquí Ya está Vale Vamos a ver Vamos a ver Essentials Edition Vamos a ver Por aquí está El juego Y Por aquí está El manual de selecciones también Vamos a ver Vamos a cortar esto ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos La corriente El cable Debro Conector Dejado por aquí Aquí tenemos El mando Que también lo voy a abrir Tengo otro Que me lo dio un amigo Porque ya no tenía el Xbox Como veis aquí está el mando Por aquí Y Las pilas Esenciales Para que funcione el mando Vamos a ver Vale Saco los plásticos Pincelos Y aquí está Dios Que guapada La verdad Está muy guapo El Hacía un toque así No sabría decirlo Está muy bien Como veis por aquí Los enchufes Por aquí Y por aquí La parte de adelante Aquí está Lo de los Dos USBs Para conectar Aquí Aquí hay un botón Para conectar El mando Encender Y Bueno Aquí está ya A ver Que se me ha venido Así Aquí está lo del juego Y para sacarlo Y finalmente Voy a dejar esto Por aquí Y esto por aquí Finalmente por aquí tenemos El Black Ops 2 Para Xbox 360 Vamos a ver Con el lápiz El famoso lápiz Ya está Gracias al lápiz Podemos abrir Y bueno Aquí La doble protección De la Xbox Ya está Aquí lo tenéis Black Ops 2 Y manual de instrucciones Aquí está Season Pass Código para Dos días de prueba De Xbox Live Y el Nuketan 2025 Perfecto señores Pues nada Chicos Esto ha sido todo Como veis aquí Uno Dos Y tres Tres juegos Y la Xbox Por aquí Vamos a ver Xbox Uno Dos Y tres juegos Y nada chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que leéis like Favoritos Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós Tres Y Tres Tres